Y como están gentes de YouTube, mi nombre es Henry Elpanda y mi amigo... JR Y dinos JR, ¿dónde estamos? Estamos aquí en el Teatro Ferrocarrilero, estamos aquí... ¿Qué venimos a ver? Y venimos a ver a unos compositores que van a cantar. Que según producción le gustan y otra persona le gusta, pero pues hay ellos. Entonces vamos a entrar para ver cómo cantan. Estamos entrando al teatro para ver a los bríos, los pasteles verdes, la tropa loca, y los terrícolas. Y bueno gente, como pueden ver aquí estamos en el Teatro Ferrocarrilero. Y como pueden ver ya estamos en la espera de que salgan los pasteles verdes y los terrícolas. Y bueno gente, como tiene un hecho de que salgan los pasteles. ¡Suscríbete al canal! 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 De tus ganas, de mi amor, de mi amor, lo que has hecho Estoy perdiendo cada día, al más de mis ojos Estoy perdiendo cada día, que te muerdas el amor que me tenías Por ti, acá ya, me callabas Por tu amor, ya era mío, que no me amabas Estoy perdiendo el recuerdo, enseñando todo lo pasado Estoy perdiendo poco a poco, amor mío, porque te has engañado Estoy perdiendo cada día, que te has engañado Estoy perdiendo cada día, que te has engañado Que me engañabas El dolor Ya no la vio Que no me amabas Estoy viviendo Desde el cuerpo Y no me amabas Todo lo pasado Estoy muriendo De un malo Mi amor Porque así Me llamo Muchas gracias A la salida Muchas gracias ¿Cómo dice? Vengo miedo De decirte que me quiero y no quiero ser Vengo miedo De vivir pero también de hablar de vivir Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De marcharte y lamentar Al elevar el sol Tengo miedo De culparme y lamentar Haber perdido Tengo miedo Tengo miedo De saber que en la eternidad no existen Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De decirte que me quiero y no quererte Tengo miedo 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 Porque ayer mi carrera, mi forma de ir a durar Tengo miedo, que hoy callar, sea mi forma de ir a durar Que llevan el día, que hay siempre, que hay siempre, que hay siempre ¡Dios! ¡Gracias! ¡Así es, señoras y señores! Mi nombre es Henry Alpanda y mi amigo... J.E.D.